hola hola mis faranduleros bienvenidos a mi canal danji tv hoy te compartiremos un resumen de lo que va a acontecer el día lunes 7 de marzo en la encitosa telenovela pura sangre antes te queremos invitar para que nos regales tu like te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que te lleguen los vídeos que compartimos con ustedes federico le dice a la familia lagos queremos contarles una noticia que nos tiene muy contentos ya sabemos qué es paulina pregunta cuenten es niño o niña federico muy feliz contesta es niño y hasta le tenemos nombre alejandro pregunta y cómo le piensan poner federico exclama samuel papá cómo les parece samuel lagos dejando a todos sin palabras renato llama a susana y le dice susana necesito que hablemos urgentemente susana contesta si estoy en la casa renato expresa susana quiero acabar con los lagos me entiendes y tú me vas a ayudar susana dice te comprendo perfectamente renato como la escucha muy extraña le pregunta estás con alguien ahí o es que me estás tomando del pelo may le pregunta a eduardo cuáles son tus planes eduardo contesta ir a rescatar a irene y después irme muy lejos de aquí con silvia rosa llega a casa de los lagos y le dice a florencia qué pena aparecerme aquí así florencia sorprendida pregunta rosa usted qué hace aquí rosa dice señora florencia lo que pasa es que tengo que contarle algo que es muy urgente en ese momento silvia las interrumpe y le dice a florencia que necesita mostrarle una cosa urgente logrando convencer a florencia de irse con ella luego vemos a silvia contarle a florencia sobre los preparativos de la boda y le pide que le diga a renato que marco se va a vestir con un smoking gris florencia exclama renato no va a ir silvia pregunta por qué se va de viaje o qué florencia contesta no silvia renato y yo nos separamos silvia sorprendida expresa cómo así florencia si tú te acabas de casar florencia contesta la verdad todavía me cuesta un poco hablar al respecto porque no llevo ni 24 horas separada silvia pregunta pero fue él o fuiste tú florencia contesta fue él paulina en una llamada con renato le dice lo mínimo que se te pedía era que sostuvieras ese matrimonio por un tiempo más renato contesta ya te dije paulina que no pude más no ves que florencia se enteró de todo lo que pasó con la anciana esa paulina expresa espérame ahí donde estás que ya voy para allá vemos que rosa apenas ve que sale silvia entra a la oficina de florencia para decirle lo que sabe de marco vieira pero silvia regresa nuevamente acompañada de marco y él le dice a florencia sólo paso por aquí para hablar con usted sobre algunos temas de la escuela en ese mismo momento le entra una llamada y es isidro que le dice eduardo lo estoy llamando porque pasó algo muy grave usted dónde está eduardo contesta en una reunión con florencia isidro pregunta de casualidad está rosa y con ustedes eduardo contesta sí claro isidro expresa ella ya sabe que usted es eduardo montenegro se enteró esta mañana por margarita y salió resuelta a decirle toda la verdad a la señorita florencia y eduardo queda muy preocupado mirando a rosa minutos después vemos que eduardo se lleva rosa a un parque para dialogar con ella y le dice vea rosa si florencia se llega a enterar que yo soy eduardo montenegro usted no tendría tiempo suficiente para arrepentirse rosa contesta es que lo que usted hizo y está haciendo no tiene perdón de dios eduardo pregunta según usted qué es lo que estoy haciendo rosa exclama le parece poquito estar engañando a la señora florencia eduardo dice en ese caso el perdón de dios no le alcanza a todo el mundo porque renato el marido no hace más que engañarla todo el tiempo paulina la madrasta también lo hace y camilo uno de los hermanos creo que no conoce la palabra verdad es más yo estoy casi seguro que florencia desde que nació siempre ha estado intoxicada de mentiras porque a lo mejor puede ser que mis mentiras no sean tan graves que la de los demás pero eso sí si provienen del hijo de la sirvienta ahí sí está el problema es más la mentira que dijo paulina hace muchos años que concluyó con mi separación de mi mamá ahí si no tenían ningún problema verdad rosa pregunta eduardo a usted qué le pasa en qué se convirtió eduardo expresa no sé no tengo la menor idea pero lo que sí me parece raro es que usted me pregunte en qué me he convertido cuando tuvieron al lado una mujer día a día que terminó convirtiéndose algo así como un espectro como un esqueleto mi mamá porque eso fue lo que yo encontré cuando regresé a estas tierras y ahora usted me pregunta en qué me he convertido y no lo sé pero lo que sí sé es que de mí depende y de esta falsa identidad la vida de irene lagos esa pobre muchacha que fue sepultada prácticamente en una clínica psiquiátrica por una mentira de sus patrones a los que usted tanto les corre rosa pregunta y usted por qué no dice quién es en realidad eduardo contesta porque cuando yo regresé y me di cuenta de todo lo que estaba pasando lo primero que quise fue vengarme de cada uno de ellos por eso me inventé lo de marco vieira power mir y todo el resto de la historia que usted ya conoce rosa dice eduardo usted todavía está pensando en eso de vengarse eduardo exclama la venganza es inútil hay otra cosa la justicia y eso es algo que va por cuenta de la vida no por cuenta mía y una cosa rosa cada uno de los lagos va a pagar por su arrogancia pero eso no me corresponde a mí rosa pregunta usted piensa algún día decirle la verdad a la señora florencia eduardo contesta no creo porque ella jamás entendería cada una de las mentiras que le he dicho estas son algunas decenas de lo que va a suceder este lunes 7 de marzo en la faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido